... Está situada en el corazón de la península de Yucatán y el entorno geográfico arqueológicamente más rico del planeta. De todas las ciudades mayas de aquella zona del sur mexicano podemos exclamar mil adjetivos superlativos. Yusmal también, por supuesto, pero la sensación que infunde en el viajero la visita a esta imponente ciudad del pasado precolombino es la de paz y sosiego. Dicen las tradiciones locales que los mayas, sabedores de la realidad energética del planeta, buscaron lugares como este para fomentar el recogimiento interior. No forma parte de esa colección inagotable de ciudades perdidas que nos dejaron los mayas y que solo durante el siglo XX fueron descubiertas. Sin embargo, poca atención se prestó a Uusmal hasta que el calendario marcó el año 1841. Fue entonces cuando llegó hasta allí el explorador John Joyce Stephens. Gracias a él conocimos las primeras referencias de Uusmal y los primeros relatos que hablaban de que la ciudad estaba habitada por fantasmas, espectros que cobraban vida desde el interior de los muros y adornos de la ciudad y que se supone fue acabada de construir en torno al año 700 después de Cristo. Son dos las principales construcciones de Uusmal. Una de ellas es la conocida mundialmente por tratarse de una de las pirámides más peculiares del planeta. Se trata de la llamada pirámide del albivino. Es sustancialmente diferente a otras que se han encontrado en toda aquella región. Es ovalada y alargada pero en una sutileza y equilibrio inigualables. Su base es de 35 metros de ancho y 53 de longitud. Su altura de en torno a los 50 metros. Para subir a su cumbre es necesario escalar a través de una escalinata con una gigantesca pendiente. Domina el vértigo al hacerlo pero si el viajero se atreve, arriba descubrirá nada menos que cinco templos escalonados desde la base a la cumbre. Representan los cinco periodos durante los cuales fue construida la pirámide. En pocas ciudades como esta los astrónomos han encontrado tantas evidencias de un conocimiento superior por parte de los antiguos mayas. Y es que por ejemplo la pirámide del albivino está desviada de su eje 9 grados al extra respecto del norte. Gracias a tan niño detalle en el epicentro temporal de cada verano el último rayo del sol dibujo una línea que atraviesa el centro de las edificaciones más importantes de esta ciudad. Fue en los años 70 cuando Anthony Adeni, astrónomo de la Universidad Colgate de Nueva York, recorrió Uxmal efectuando todo tipo de mediciones en la ciudad. Descubrió que todas las delineaciones tendrían a apuntar al planeta Venus de donde creían eran originarios sus dioses. En el fondo, Uxmal resultó ser una especie de gran proyecto cósmico en donde cada edificio cumplió un cometido. Realmente en Uxmal los mayas dejaron evidencias de sus sobrecogedoras capacidades y conocimientos. No solo en la citada pirámide, sino también en un templo conocido como el Palacio del Gobernador. Se trata de una construcción rectangular de 98 metros de longitud que para algunos arqueólogos es la más lograda construcción efectuada por las civilizaciones mesoamericanas. Lo increíble de este templo es un friso de 700 metros cuadrados totalmente decorado con mosaicos. Para confeccionarlo, aquellos hombres, no sabemos con qué medios, fueron capaces de cortar nada menos que más de 10.000 piedras. Luego las engarzaron todas sin que entre ellas hubiera el más mínimo error. Ni un milímetro se abre entre cada una de las piezas que por cierto representan iconos asociados al planeta Venus. No sabemos cómo lo hicieron y cómo adquirieron aquellos conocimientos astronómicos demostrados en Uxmal. El misterio es que los mayas siempre apuntaron hacia las estrellas para ubicar su origen.